Hola, bienvenido a Miguel Pilfoto, un canal en español sobre lentes, cámaras, objetivos, fotografía y especialmente fotografía de calle y fotografía New Documentary. Para este primer episodio he pensado que sería bueno responder a la pregunta si el equipo importa y le paso a presentarme a mí mismo y presentar el equipo que utilizo. Tengo 35 años y he estudiado fotografía ya 12 años, pero por costos de la vida, después de un par de exposiciones, decidí que no quería que la fotografía fuera mi primera fuente de ingresos, así que decidí, estuve en otra carrera y es lo que actualmente me dedico. Aprovechando que ha salido el tema de la exposición, invitaros a mi página web que se altera por aquí y de paso, si queréis, a pasaros por mi tienda donde podéis encontrar arte a precios populares desde 20 euros. Pese a que soy de esas personas que creen que el equipo y la técnica no son importantes a la hora de hacer una buena fotografía, creo que de hecho se pueden hacer fotos estupendas con un teléfono móvil, hoy voy a hablaros del equipo que utilizo y de por qué hago fotografía. Comentaros que soy un fungista convencido desde que hace ya 12 añazos, es decir, justo cuando acabé la escuela de arte, llegó esta maravilla medida. Este tipo de cámara, yo venía previamente de una reflex, cambió mi forma de hacer fotografía y de acercarme a los objetos y demás. El hecho de tener un ojo libre para poder observar lo que viene y lo que anticiparse a las fotos, yo creo que no solo permite hacer eso, sino que también hace que la forma de acercarnos a los objetos sea diferente, sea un tanto más íntima y muchas de las fotos que requerían cierta intimidad, las conseguí gracias a esta. Esta cámara ha sido mi cámara durante 10 años y sigue funcionando como el primer día. Hace ya un año, eso sí, decidí dar la super hiperactualización a una Fuji X-Pro3, que básicamente mantiene el mismo espíritu. De hecho, recordad que la X100 fue la que dio inicio a toda la serie X. Bueno, pues tiene todo lo que me gusta de la X100, es decir, un visor óptico electrónico y tiene la ventaja de que se pueden cambiar lentes, cambiar las lentes, las lentes son intercambiables. Bueno, ya lo sabéis, no voy a hacer una review de la X-Pro3 ahora. Aquí la tengo con un 23 milímetros, que es una lente ideal. Y lo único que no me gusta tanto es que es quizá un poco grande, en plan de... Sé que es mucho más pequeña que cualquier reflex, pero sí que es un poco vistosa, un poco cantosa. A diferencia de la X100, se puede comparar aquí. Bueno, aquí con la propia distorsión de la lente igual no se aprecia, pero sí, es mucho más pequeña. De hecho, la cámara que está grabando es una X-C4, que es la cámara que uso como foto secundaria, es decir, como cámara para cuando hago foto más social, cuando me voy de fiesta, cuando... Y es la cámara que suelo llevar siempre encima. Más que nada por el tema del tamaño, que es diminuida. De hecho, para mí una... Una X-C4 con óptica intercambiable y sellada al agua sería... El sumo sería, vamos, una compra obligada, una compra por la que pagaría lo que fuera. Bueno, lo que fuera, no. No... Espero que Fuji nunca se ponga los precios de Beika, por ejemplo. Más que nada, porque serían inasumibles para mí. El 23F2, que es una muy, muy, muy buena lente. Si no os oís... Yo creo que si no os dedicáis al trabajo comercial, no merece la pena tirar por las lentes F1. Y que las lentes F2 son una magnífica opción. Y además tienen... Bueno, a nivel de calidad y para trabajos artísticos es... Todo lo que uno pueda necesitar. Y aparte del tema del tamaño, que son súper fáciles de transportar. Y realmente... Realmente modifican mucho... A mí que me encanta hacer retratos... El tamaño de la lente que se usa modifica... Modifica mucho el tipo de retrato que se obtiene. Yo creo que es porque existe una relación de poder entre... Quien fotografía y la cosa que es fotografiada. Y muchas veces cuando usamos una... La cámara sí que interviene mucho en esta relación de poder. Por ejemplo, el móvil que está súper naturalizado. Que todo el mundo tiene uno. Lo utiliza. ¿Cómo que no afecta? Y eso permite que se puedan conseguir fotografías muy, muy buenas. Donde la única relación de poder que existe entre... Quien fotografía y quien está siendo fotografiado. Son las dinámicas de poder estructurales que pueden existir previamente. Como el género, la raza, la clase, etc. Pero no el hecho del acto fotográfico en sí. Mientras que con la cámara siempre aparece esta relación de poder. En primer lugar porque a quien lleva la cámara se le identifica como el otro. Es decir, como un outsider. Existe como esta idea de que el fotógrafo es alguien que llega a un sitio... Y se dedica a tomar fotos. Pero muy pocas veces se le considera al fotógrafo como un miembro mismo del grupo. Aunque hay fotógrafos que son conocidos por esto mismo. Como Nan Goldin, de quien hablaré dentro de poco con la excusa del estreno de la billeta y el olor. Y bueno, lo dicho. Yo tengo la sensación de que cuando yo utilizo un equipo muy voluminoso. El tipo de retrato que obtengo es como mucho más distante. Me recuerdan los objetos que fotografío muchas veces en el estudio, en mi estudio casero. Tengo la sensación de que cuando cargo una lente potente. Como de fragilidad. Una fragilidad que por supuesto queda fantástica en las fotos. Pero sí que tengo una sensación completamente diferente a la que consigo por ejemplo cuando utilizo un 27 en la X-E4. Que es la cámara con la que estoy grabando. Yo utilizo dos cámaras. Una cámara... Esta que es mi cámara principal. Y bueno, la 3 en realidad. Porque sigo utilizando la X-E4 de vez en cuando. Y la X-E4 que es la que estoy usando para grabar este vídeo. Y que os... Consigo un tipo de retrato completamente diferente al que consigo con el 27 por ejemplo. Y no solo ya por... Del 27 al 56. Que es el que suelo usar para disparar retratos. Y consigo una fotografía mucho más donde creo que esta relación de poder no es tan evidente. Creo que esto se puede ver también en por ejemplo en cuando se compara la obra de algunos fotógrafos ¿no? Por ejemplo Richard Avelon. Que si no me equivoco usaba cámara de placas. No tiene nada que ver con por ejemplo lo que obtiene el tipo de retrato que obtiene García Alex. Que si no me equivoco usaba primero una Leica y luego una Hazard Blatt. Volviendo al tema de que cámara podría ser buena para iniciarse y demás. Yo recomiendo mucho. Le recomendaría a todo el mundo ahora mismo la X-E4. Porque pese a que es una cámara muy simple. Tiene un sensor maravilloso. Un sensor buenísimo. Las ópticas son intercambiables. Y tengo un visor electrónico que es maravilloso. De hecho mi cámara ideal. Mi cámara fetiche sería una cámara de tamaño de la X-E4. Pero con un visor óptimo electrónico. Y de óptimo intercambiables. Es decir una de X100. Pero de óptimo intercambiables sería mi visor muy recámara. En fin. Esto es todo para este primer episodio. Volveré en el próximo con una reseña de los libros de Nan Golding que tengo. Y con una comparación con la belleza y el dolor. Espero que os haya gustado esta primera toma de contacto. Y que os suscribáis al canal. Porque son la forma en la que me hacéis ver que alguna cosa os ha gustado. Y que de hacerlo crecer. En fin. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio que será en un par de semanas. Chao.